Este tema de Recuerde Inolvidable, vamos a respaldar al grande, por medio reina de la casa espada, por la pala de ala, y por la pala de los relánsanos en donde, por uno de sus grandes éxitos, y esto, esto es para ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!